Contarles y a compartirles y a invitarlos a que conozcan, difundan, nos ayuden a mejorar el plan de desarrollo que queremos proponerle a Bogotá. Cómo en caso de que el entramaje institucional o la burocracia no permita que este tipo de propuestas se realicen, cómo se va a traslapar a que igual sean realizables. De lo que más dependemos, de que las metas se cumplan, es de no reinventarnos la rueda, es de no desconocer lo que hizo el anterior, de no llegar a destruir por destruir. ¿Qué consejo nos puede dar a nosotros los jóvenes que, como usted bien dijo, sobran las ganas de trabajar, sobran las ganas de hacer algo? A mí mi madre me enseñó una cosa que posiblemente ha sido el mejor consejo que me han dado en la vida y por eso se los comparto. Haz lo que depende de ti y hazlo bien. Y no pienses si eso va a cambiar la vida del planeta. Con que cambies tú es suficiente, es al final del día lo único que tú vas a poder contribuir para que cambie el planeta. Que tú uses menos carros y más bicicletas. Que tú no promuevas el machismo, sino unas nuevas masculinidades. Al final del día cambiar no consiste en decirle a los demás que tienen que cambiar, sino cambiar uno, cambiar sus propios hábitos de vida.